de la lengua, ahí entendí que los pueblos con su cultura y alaban al mismo Dios, si estamos en la República Dominicana, que traba la chata y el merengue, así es que Dios, la música nació en el cielo, pero nosotros somos seres musicales, usted es un ser musical, los que han decidido cantarle al Señor, pues porque han, se han dedicado a hacerlo así, a ser seres musicales, nuestro segundo tema sería, para la gloria y honra del Señor, el monte Sinai. ¡Gracias! Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! en este momento Señor amado yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor y que esta sorprenda Señor que en esta noche Señor pueda y que esta sorprenda y que esta sorprenda y que esta sorprenda y que esta sorprenda para que aleluya y que esta sorprenda 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 ¡Gracias! 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 Por eso, Dios te alabora a esta hora y te agradezco Y la gente de mis hermanos que están presentes Quiero darte las gracias Dios te alabora a esta hora Con el poder de tu Espíritu Santo Que mi vida nunca más será igual Todos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Llega mi vida A una sola verdad Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Y todo su grupo Y en ese grupo A ver si llegaba Bueno, yo me lo bendiga a todos Amén ¿Cuántos están bien? Amén Levanten la mano lo que están viendo Amén Amén Mi amor también Amén Yo tengo ya Ya cumplí 27 años siendo con él Y yo soy de la gente Que me convertí para ser feliz ¿Cuántos se sienten bien? Levanten la mano lo que están vivos Lo que están vivos Te adoramos a Dios Dame un corazón Que te ame de verdad Sea conforme al tuyo No conforme a mí Dame el corazón Que te ame de verdad Dame el corazón Que ame la justicia Y la santidad Dame el corazón Dame el corazón Que te ame de verdad Dame el corazón Que te ame de verdad Dame el corazón Que te dé el primer lugar Que sea de su vida El sentirte más a mí Inclinado a tu presencia Tú le llegues más de mí Que abracen la santidad Que no mire hacia el mal Que sea de su vida El sentirte más a mí Inclinado a tu presencia Tú le llegues más Lo que están vivos más a mí Lo que están vivos Que levanten la mano Que te ame de verdad Que te ame de verdad Que te ame de verdad Dame el corazón Que ame la justicia Y la santidad Dame el corazón Que te ame de verdad 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 que ven que descienda el poder que descienda que tu gloria en este lugar de la llama del cielo ahora en el espíritu quiero avanzar que descienda el poder que descienda quiero tu viento de unción respirar oh Dios quiero que tu presencia día y de noche se muestra en mi alma cuando vienes a presencia hoy, hoy, escucha esto ven y arrópame con tu remanso mi copa te me llena otra vez que tus brazos caigan en mi alma en tu yeguina señor envuélveme ven y mueve el espíritu santo con tu nube de unción cúbreme y aquel que tres meses santo se glorifique y vendría que ver que descienda el poder que descienda que tu gloria en este lugar en la cama de la cama del cielo ahora en el espíritu quiero avanzar que descienda el poder y que descienda cuando se sienten bien en esta tarde y a su nombre gloria a veces siento que a mí no me quedan fuerzas para seguir tomando mi cruz cada día le estoy pidiendo a Dios que envía un sirineo me ayude con la luz siento no puedo más yo no te pido yo no te pido que me quites la luz ni te pido que me la pongas más limpia solo te pido un poco más de poder me pides con la cruz siento no puedo más no te pido que me quites la cruz que cada día tengo que yo que tomar solo me pido a Dios que me envía un sirineo que me ayude a cargar esta luz no te pido que me quites la cruz que cada día tengo que yo que tomar solo me pido a Dios que me envía tu poder nuevas fuerzas para poder seguir a veces siento como que no puedo más tu eres el arquitecto de tu vida tú eres hoy lo que sentaste ayer los hispanos la gente hispana que se tome de pie los que hablan español y tenemos un grito de jubilón y a su nombre que se pude en tu voz a causa de la fusión y hasta de las cae llega la libertad que se pude en tu voz a causa de la fusión y hasta de las cae que se pude en tu voz se me enamora con el Espíritu de Dios que se pude en tu voz y hasta de las cae que se pude en tu voz que se pude en tu voz y hasta de las cae que se pude en tu voz 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 yo los invito a que nos pongamos de pie y le demos gracia a Dios por esta ofrenda que vamos a presentar ante el trono de su gracia en esta hermosa pero del mismo padre que Dios Dios nos vio a nosotros antes de ponernos en el vientre de nuestras madres por eso le dio a Jeremia antes de que perdonen al obispo el pastor Salvador Sabrino ya que primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que la sabiduría de Dios el mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación está hablando aquí de la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos porque esto es lo que marca y define el acontecimiento más grande que haya experimentado que haya experimentado la raza humana la humanidad fuera de ahí otro acontecimiento no tiene precedente no tiene sin igual solamente la resurrección de Jesucristo entre los muertos y la gente que no entiende lo primero que dicen y por qué él tuvo que morir y la resurrección y la resurrección